No. ¿Sabes qué? Yo estoy contigo. ¡Tienes el aura destrozada! Me engañaron, de la forma más cruel. Como si fuera una niña de pecho. Ay, te apuesto que no era tu hija, ¿verdad? Clay, te está buscando, dice que vaya para allá al tiro. ¿Y para qué me querrá? De nada yo, pero me dijo que fuera el tiro para allá. Bueno, no va a poder ser porque estoy guardando mis tortas, por negro. No, por negra, si te está llamando, después tú sabés cómo se pone. Alumnos, después de la clase necesito que se queden un segundo. Vamos a tener una charla con la psicóloga. Ya, pero mi hija... Tranquilos, es por el tema de Ricardo. Tonta, viste que le echaste algo. ¡Eh, por negro, mira! Ya, por negra, pero... Es una bromita, ¿para qué se va así? Ah, bromita, hay divertida. Y las Macarena solamente somos amigos, nada más. Pero también socios. Sí, efectivamente, tenemos un negocio junto y trabajamos juntos. Ay, pero papá, si tú te ponías las pilas, ¿estás segura que le vayas a...? Siempre, de chico, de chico que hago deporte, sí. Ah, mira qué divertido, nunca me hubiera imaginado. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo hubiese imaginado? ¿Por qué no? ¿No se nota? ¡Éstame, po! ¿Tenés algo que ver con la Connie? Ya, 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 ¿sabés qué? ¿Qué? Sí, sí, tengo algo con la Connie. ¿Y no va? Se ha pasado, Ruyo. ¿Estáis solo? Sí. Oye, ¿te vas a sacar una chela de la cocina? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? El cariño que has logrado tener de los alumnos. El cariño que has logrado tener de Ricardo. Se la corte, vengo. Dale, dale, yo te espero. ¿Pagas plata, sí? Sí, sí, te vengo, dale. No, dígales que se vayan. No me hayan sido muchas visitas, de verdad. Es el profesor de música. ¿Qué? ¿Podemos conversar?